Hola amigos, bueno aquí con un nuevo video para el canal, el video de repaso del día de hoy, 2 de noviembre Bueno, grabar el video muy temprano porque me toca hacer una diligencia y todo y pues bueno, yo acabo temprano Y quiero explicar lo que hice, el mercado abre, normalmente nos da una corrida muy 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 fuerte bajista Hay como una psicología de que bueno, rompimos 43, estamos en el 43 perdón Pero el mercado ya al iniciar, ya comienza a recuperarse de esta caída Comienza a crear un canal, algo que yo marco acá Y yo hace mucho tiempo he buscado un trade, bueno lo he practicado mucho y todo Y pues ya estoy comenzando a implementar Y es que si el mercado de alguna forma no llega a respetar lo que ha venido a respetar Baja, llega arriba, baja, llega a la línea de arriba, baja, llega a la línea de arriba Baja, aquí no pudo llegar, bajó, esto ya me están dando un indicio de que se está comenzando a desgastar Sí, ya que hay un agotamiento de los compradores Y aquí tampoco lo logra Pero pues yo tengo que esperar a que el mercado saque a sus canales de este canal Para ver que ya está haciendo algo diferente y ya me están dando confirmaciones Veo la línea de que se está colocando a veces un poquito plana Y esa es la razón por la cual tomo el trade Miren que yo no estoy tomando el trade, ah que en el bid, no Esto es un trade que es solo acción del precio Y solo leyendo el mercado de que cuando se agote y cuando no ¿Vale? Tomo el trade Y bueno, está con mis ganancias divididas Porque bueno, es algo nuevo que estoy haciendo y todo Y mi stop, mira mi stop de queda Acá tenía mi stop yo ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo mi stop acá? Primero que todo está muy atrás de estos pivotes Que es lo máximo que ha llegado al mercado Segundo está atrás de la link RE O sea, me está protegiendo dos cosas Si el mercado llega a tocarme el stop Es porque ya hay un dicho de que, ah bueno, va a seguir continuando al cista ¿Vale? O sea, que tu stop siempre quede en un lugar donde cuando lo toque Es porque ya no vale la pena ese trade ¿Vale? Ya no vale la pena ese trade Entonces, esa es la razón por la cual me ha gustado mucho este trade Tiene una gran lógica Y es muy, 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 muy Enfocada en el precio Eso es una acción del precio Y bueno, sacamos nuestros dos puntos Y acabamos por ahí Bueno, espero que a ustedes les haya gustado amigos Que les haya ido muy bien Un abrazo Bueno, no subo video también porque pues He estado grabando videos y todo el tema He estado un poquito ocupado Pero ya pronto tendrán más noticias Un abrazo, mis amigos Dios los bendiga Y espero que estén muy, muy bien Chao, chao